Propuesta a esta iniciativa de Morena. Morena presentó en el Senado una propuesta de reforma constitucional para arrebatar los bienes a funcionarios y prestanombres que estén envueltos en actos de corrupción. Se trata de una modificación al artículo 22 de la Constitución para que el Estado proceda a la extinción de dominio frente a este tipo de delitos. De aprobarse la medida, dicha sanción también será aplicada en los casos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la Administración de la Justicia. Actualmente la extinción de dominio solo procede en el caso de los delitos de delincuencia organizada contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el proyecto presentado en tribuna por el Senador de Morena, José Antonio Álvarez Lima y turnado a comisiones, se pretende asegurar los bienes no solo a quienes hayan cometido el delito, sino también a sus prestanombres. La extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito, refiere la iniciativa. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, consideró que la prioridad en el combate a la delincuencia de la corrupción debe centrarse en el aspecto financiero, es decir, en las ganancias obtenidas por quienes violaron la ley. Aquí vemos y escuchamos la presentación de esta iniciativa por parte del Senador José Antonio Álvarez Lima, senador por Morena, y creo que es una de las grandes iniciativas para iniciar esta legislatura, grandes oportunidades de darle un machetazo a la corrupción en México. Gracias, presidenta. Adelante, por favor, senador. Compañeras, senadoras y senadores, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. La extinción de dominio es una institución en virtud de la cual, por sentencia judicial, se declara la pérdida de la titularidad de bienes de una persona a favor del Estado sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado, todo ello derivado de la Comisión de Actos Ilícitos tipificados como delitos. Esta figura fue introducida en el texto del artículo 22 constitucional mediante reforma publicada en el Diario Oficial en junio de 2008. Posteriormente, con la finalidad de desarrollar las bases y principios de esta materia, en mayo de 2009 fue publicada la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución. Cabe mencionar que en la Reforma Constitucional de 2008 solo se incluyeron cinco conductas en el catálogo de delitos en los cuales procedía la extensión de dominio, delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Sin embargo, a más de diez años de la reforma de aquella que creó la figura de extinción de dominio, se hace necesario ampliar la aplicación de esta institución a otras conductas delictivas que han aumentado en su incidencia y que afectan gravemente a la sociedad y la economía del país y lesionan los fundamentos del Estado de Derecho. Delitos como el de corrupción han incrementado su incidencia y estrategias de operación de tal forma que cada vez es más complicado lograr resoluciones judiciales que signifiquen un verdadero castigo para quienes los cometen y que se logre una verdadera restitución a las víctimas y al propio Estado. Los casos de corrupción grave son de todos conocidos. Los culpables también son del conocimiento público, así como los hechos delictivos en que han incurrido y las cantidades millonarias que tales hechos de corrupción han implicado. Por ello, el Poder Legislativo debe ser activo en proponer adecuaciones al marco jurídico que atienda de mejor manera estos lamentables hechos. Es necesario enfrentar con respuestas duras y contundentes la emergencia en la que se encuentra nuestro país ya que no es menor el agravio que la comisión de estos delitos ocasiona a nuestro pueblo. La impunidad no debe ser característica del Estado mexicano, de ahí la necesidad de contar con una herramienta de recuperación de recursos proveniente de hechos ilícitos en materia de corrupción. En concreto, se propone la modificación del artículo 22 constitucional para agregar otros delitos en relación con los cuales se deba dictar la extinción de dominio, particularmente los relacionados con hechos de corrupción. Asimismo, se propone modificar las reglas de los bienes sobre los cuales procede su aplicación. Decreto por el que se adicione reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para obviar el tiempo, voy a leer la reforma fundamental que se propone al numeral 6 de la fracción segunda para que proceda la extinción en los casos siguientes. Ya existe, como decía, en el caso de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Ahora Morena propone que se agreguen delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos por servidores públicos contra la administración pública. Son estas reformas que ha propuesto Morena y que pretenden limitar el uso abusivo y corrupto del poder quizá el mejor homenaje el día de hoy para la lucha de 1968 por la democratización de México. Están en el mismo sentido. Muchas gracias. Ahí está la iniciativa para arrebatarle los bienes a los corruptos, a sus prestanombres. Y yo sé que nos tenemos que ir a pausa comercial, Toño, pero hace medio...